Saludos amigos de Wake Forest, soy el meteorólogo Carlos Alejandro Robles, meteorólogo es el presentador del tiempo, la persona que les deja saber a ustedes cómo van a estar las condiciones del tiempo donde usted vive. Hoy ha sido un día donde las temperaturas alcanzaron los 89 grados, esta fue la temperatura más alta del día, la temperatura más baja del día, se reportó en los 70 grados tempranito en la mañana posiblemente cuando ustedes se dirigían camino a la escuela. Actualmente a estas horas de la tarde, prácticamente noche, las temperaturas se muestran en 77 grados, así se reportan y así usted las está sintiendo, pero vean que en nuestra ciudad se sienten un poco más calientes, en los 80 grados se siente de igual forma y los niveles de humedad permanecen un tanto elevados. El viento ha estado soplando del sur sureste a razón de 5 millas por hora. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en nuestro radar? Vemos lluvias en nuestro satélite de radar, estos aguaceros y estas lluvias deberían comenzar a moverse hacia lo que es nuestro estado, permitiendo que algunos aguaceros durante horas de la noche puedan estar alcanzando nuestra ciudad como Raleigh y también así el área de Charlotte. En estas localidades, mi pronóstico apunta de igual forma como en nuestra ciudad aquí en Wake Forest a algunos aguaceros. Si vean ustedes, 80 grados a las 8 de la noche con algunas lluvias. De igual forma, a las 10 de la noche estaremos viendo temperaturas en los 76 grados, cielos mayormente nublados y algunos aguaceros van a ser posibles. Así que esta noche una sombrilla o paraguas en mano porque realmente vamos a tener una noche con aguaceros y una noche bastante húmeda, típica, muy típica de lo que es el verano. Para el día de mañana, esperamos que durante horas de la mañana, cuando usted se dirija nuevamente a la escuela, las temperaturas están en los 71 grados, al mediodía en 80 y ya en la tarde las temperaturas deberían estar en los 86 grados. Así que en la tarde pudiéramos estar viendo aguaceros y algunas tormentas, es decir, lluvias. Y serán estas, estas deberían estar reportándose mayormente entre 2 a 6 de la tarde con un 30% de posibilidades de lluvias. Soy el meteorólogo Carlos Alejandro Robles, les envío un saludo a todos allá en la escuela y también así a su maestra Mónica Delgado. Que tengan todos un muy buen día.